Con el objetivo de crear una mayor conciencia ecológica y actividades sustentables, se celebró en Cabo San Lucas el primer Cabo Green Fest. Charlie Alberti, baterista del Grupo Argentino de los 80 Soda Estéreo y fundador del Movimiento Ecológico R21, ofreció una conferencia. Básicamente entiendo que la sustentabilidad es el único camino que tiene la humanidad para poder seguir sobre el planeta. Suena muy definitorio y muy poderoso, pero es la realidad. Enfatizó la importancia de lo que cada quien en su entorno puede y debe hacer para evitar el deterioro constante al planeta. Estamos en un momento donde cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de que con pequeñas acciones cotidianas podemos cambiar el futuro. Estamos dañando tremendamente la tierra y todos sus ecosistemas. Este primer festival en su tipo en Los Cabos y México incluyó competencias de SUP o remar parados sobre una tabla, kayaks, yoga colectivo y fútbol de playa, así como conciertos de música con generación de electricidad pedaleando bicicletas fijas. Bueno, el concepto del festival es que toda la música que se genere durante los conciertos y durante las actividades de playa la hacen los mismos participantes por medio de bicicletas. Entonces, es una interacción única, increíble, con artistas de talla internacional. Un festival con 12 bicicletas para 7 horas de concierto estarían quemando más de 30 mil calorías aproximadamente generando 8 mil 400 watts de electricidad. Mira, la verdad estoy súper contenta porque este evento, la primera vez que lo tenemos, está increíble, mezcla un montón de cosas y lo que espero es que lo volvamos a tener el año que viene porque la verdad, la convocatoria, como pueden ver, está increíble. La comida que comes from the ground, it changes in the caloric energy and that mechanical energy, we change that from the bikes and we put it to the artist and the artist gives that to the people and the people give it back. So it's basically a revolution. Las bicicletas se quedarán en Los Cabos para posteriores eventos ecológicos. Muy bien.